Trato de recordar tu aroma y los besos que me dabas Que se fue al lado de mi cama, que nunca se apagaba Contigo viví fantasías que en mi vida no pasaban Y ahora entiendo cuánto tú me amaste, y yo sin importarme nada Por eso vengo a buscarte porque quiero que vuelvas Mi vida no tiene sentido si no te tengo cerca Quiero arrancarme el corazón para que ya no me duela Sabiendo que en lo que mejor me gané esta condena Lamento lo que te causé, mi corazón me hizo entender Que solamente tú, 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 era la que me iba a querer Y yo moviendo por la calle vacilando, mientras tú me estabas esperando Y a tu pie estoy ahora, con ganas de que vuelvas a mirar Por eso vengo a buscarte porque quiero que vuelvas Mi vida no tiene sentido si no te tengo cerca Quiero arrancarme el corazón para que ya no me duela Sabiendo que en lo que mejor me gané esta condena ¡Ale, Alicia! ¡Ale, Alicia! ¡Ale, Alicia! ¡Ale, Alicia! ¡Ale, Alicia! Ese olor que tú tienes, afrodisiaco ¡Ale, Alicia! ¡Ale, Alicia! ¡Ale, Alicia! No te saco Mami, ponte que Te estoy esperando hace rato Te lo estoy diciendo Alí, alí, sí Alí El macotillón Igual Palacio Tengo de recordar tu aroma Y los besos que me dabas Y se fue al lado de mi cama Que nunca se apagaba Contigo viví fantasías Que en mi vida no pasaban Y no cuento tú me amaste Y yo sin importarme nada Te lo disfruto mi cama Yo, yo, yo Te lo disfruto mi cama No, yo, yo Yo, yo Yo, yo No. ¿Qué te lo disfruto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.